El Cardenal de Corea del Sur, Nicolás Cheon Jin-suk, cumple 80 años el 7 de diciembre, una fecha clave porque pierde su derecho a votar en un cónclave. Ahora el número de cardenales electores se reduce a 110. El Cardenal Cheon Jin-suk se incorpora al grupo de 83 cardenales mayores de 80 años y por tanto sin derecho a voto. El Cardenal Cheon Jin-suk es arzobispo de Seúl desde 1998 y administrador apostólico de Pyongyang, en Corea del Norte. Benedicto XVI lo hizo cardenal en el año 2006. Gran colección RUNE Reports Las mejores imágenes de Juan Pablo II y Benedicto XVI La Iglesia Católica y el Mundo en 10 documentales Además, recibirá gratis una suscripción al Club RUNE Reports Y disfrute todas las semanas del programa El Mundo Visto desde el Vaticano Gran colección RUNE Reports El mejor regalo de estas navidades